Jejeje, mire el oso, ahí está. Oso, oso, oso. Bueno, Maes, pues hoy me encuentro... Hoy voy a grabar un par de cosillas, Maes. Como pueden ver, aquí tengo un poco... Algunas cosillas para empezar a grabar. Entre ellas tengo un pedalillo guami, que lo único que hace es subir la octava o bajar la octava de las notas, dependiendo qué es lo que quieran. Es muy famoso porque lo usa Tom Morello en el solo de Like a Stone. Y bueno, este es el pedal que vamos a usar para el de Rick y Morty. Qué mal chiflo, ¿verdad? Pero con este pedalillo vamos a lograr ese efectillo. Y con este pedalillo joyo que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es un poquillo... darle un poquillo más de ganancia a las cosas y que se diga, pues, con más punch. Aunque lo vamos a usar muy poquillo, si se fijan. Le vamos a poner muy poquito drive aquí. Y en realidad nada más es como para un boost. Un ligero boost. Y este pedal va a ser básico para lo que queremos hacer. Y bueno, Maes. Pasamos de este lado a la consola. Como pueden ver, ya escribí el intro de Rick y Morty y lo van a poder tener ustedes pronto también. Aquí está. Estaba muy sencillito, Maes. Aquí está. Vamos a ver cómo quedó aquí. Bueno, Maes, una de las cosas que siempre hago para este tipo de cosas, para las rolas de videojuegos, para cualquier cosa que necesite transcribirse. Es primero, empezamos en el Guitar Pro. Todo lo escribo en el Guitar Pro 5. Aquí estamos. Y... Pues, obviamente, nunca falta el café. Aquí es mi adicción al café, Maes. ¡Gasho! Básicamente la tuve que escribir toda en Guitar Pro porque no encontré ninguna partitura o transcripción al respecto. Entonces la tuve que escribir. Y como pueden ver, aquí ya está todo. Vamos a ver. Dice intro. Aquí está toda la estructura de esta rola, ¿no? Más mi arreglo que está por ahí. Aquí está. Entonces lo que hago básicamente es primero transcribir la canción a Guitar Pro de oído y después irle afinando algunos detallitos, quizá haciéndole arreglitos. Y así. Una vez que la terminé de escribir en el Guitar Pro es momento de pasarla al Pro Tools. Aquí está. Ya le asigné algunos sonidos. Ya le pusimos todo. Y esto es como va hasta ahorita. Faltan las guitarras que voy a grabar en unos momentos. Pero es así como va hasta ahorita. Obviamente faltan grabar todas las guitarras, demás arreglillos, pero la base ya está lista para que empecemos a grabar. Para este intro nuevo que voy a grabar de Ricky Morty, vamos a usar quizá esta guitarra. Illuminati Detected. Bueno, pues no sé si voy a usar esta guitarra, la Gem D7, que la verdad es que tiene un sonido muy nítido, muy claro, pero tiene algunos problemillas. Como aquí pueden ver, está roto el control de tono y está roto esta parte del espejo. Esto es por los años y por caídas que me han pasado. Entonces esta guitarra, la verdad es que suena muy bien en estudio, aunque falta que le arreglemos algunas cosillas. Creo que de todas las liras que tengo, es la más versátil, pues nos permite tener desde un sonido muy pesado hasta sonidos cristalinos. Y bueno, su séptima cuerda es como muy versátil, la puedes bajar un tono, los tonos que quieras, y te da ese tono pesado, brilloso. Y bueno, antes de grabar las guitarras, creo que voy a hacer un poco de ejercicio. Así es que, ¡acompáñenme, Mais! Pues vamos al gimnasio a hacer un poquillo de ejercicio, Mais. Y como pueden ver, miren, aquí está mi perro, Tofi. ¿Qué hace usted aquí? Hola. Saluda a los Mais. Bueno Mais, pues ya voy rumbo al gimnasio y la gente, algún par de personas, se me quedan viendo con cara de este idiota porque él habla a la cámara y me siento como Luisito Comunica, aunque esto es algo que ya se venía haciendo hace un chingo y que por cierto yo hacía en mi canal secundario, el cual he abandonado muchísimo, pero tengo un canal secundario que se llama Magafi2 en YouTube, que es donde subí este tipo de cosas. Y pues bueno, quería compartirles un poquillo, un pedacito de mi vida fuera de los vlogs, fuera de todo ese rollo. Me gusta mucho venir a esta hora en el gym porque está vacío y me dejan hacer mis ejercicios. Bueno Mais, pues ya acabé de entrenar y como pueden ver, me estoy comiendo el atún y lo que ustedes no saben es que me da un chingo de asco el atún así solo, pero ni modo, es lo que hay y hay que comer. Entonces, vamos a grabar, vamos a comer y luego a grabar Mais. Bueno Mais, pues, estoy caminando hacia la casa para que grabe esas guitarras de Rick y Morty. En realidad, están fáciles, las estuve practicando ayer. Vamos a ver qué tal sale la grabación y la mezclada y masterizada ya es otra cosa Mais. Ya estoy aquí otra vez Mais, en el estudio y ahora sí vamos a grabar esas guitarras. Como pueden ver, siempre me gusta como, antes de grabar, como desestresarme, ir a hacer ejercicio o hacer cualquier otra estupidez. Y bueno, ya estamos listos para grabar esas guitarras. Vamos a ver qué tal sale esto. Para los que no sepan, estoy afinando la guitarra desde estos micro afinadores que están acá. Entonces, todo lo estoy haciendo acá. Le falta un poquitín. Lo que quiere decir que mi oído no está tan mal. Bueno Mais, ya está afinada la guitarra. Ahora sí vamos a grabar. Y bueno, aquí estamos. Este es mi secreto Mais. Lo que ocupo para grabar guitarras es este pequeño ampli y a veces ocupo ese que está ahí. Esa es la batería de mi amigo Rudy que no ha venido a ensayar. Pues este es mi cuarto de ensayo Mais, donde grabo todo, donde hago un chingo de cosas. ¿Cuál es el micrófono preferido que uso? Es este Shure SM57. ¿Cómo hacemos para microfonear? Pues bien sencillo Mais. Agarro dos de estos micrófonos y los posiciono justamente aquí. Uno en el centro y uno un poquillo para acá o a veces para acá. Es aquí donde grabo un chingo de cosas. A veces uso este pequeño ampli que está aquí. Ahí sí, pequeño. Pero no he usado ese ampli porque está descompuesto el cabezal. Estos cables están conectados así, 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 hasta acá. Hasta este Snake que está acá. Este Snake que está aquí baja directamente hacia mi cuarto, hacia la computadora. Entonces todas las cosas que yo toco abajo, o sea en mi cuarto de abajo, pues están conectadas a través de este Snake y me llegan a través de estos cables. Entonces pues todo lo grabo abajito y pues lo único que hago es tocar desde abajo. Entonces todo suena aquí y no molesto a los vecinos, eso espero. ¡Démosle! Ahora es momento de doblar esas guitarras para que se oigan más ponchadas. Las primeras guitarras que grabé las pané a la izquierda y las otras dos las grabé a la derecha. Entonces eso va a hacer que se oiga más ponchado, o sea las dupliqué. Entonces nuestras guitarras rítmicas ahorita están así. Trato de doblarlas lo más parecido posible para que agarren ese ponch. Entonces después las paneamos todas a la izquierda y el otro set las paneamos a la derecha. Lo que nos da el panorama es Tereo Mice. Es momento de usar este pequeño pedalillo para las melodías de Ricky Morty. Ahora vamos a usar este calcetín que está aquí. Y mucha gente me ha preguntado ¿por qué mierdas le pongo esto a la guitarra? Y bueno, la respuesta es sencilla más y es para que no se metan sonidos indeseados nada más. El calcetín no me hace tocar más limpio, no me hace tocar más rápido ni nada por el estilo. Es solamente una cuestión de producción para que no se metan ruidillos innecesarios a la hora de estarlo editando. Pero en realidad pues nada más sirve para eso. no es la gran cosa. Vamos a usar este pequeño trémolo que está aquí aunque no es de la guitarra propiamente porque se sale pero nos va a servir para algo que quiero hacer. y el gato está aquí viendo cómo grabó. Dinos tu opinión gato de esta rola. ¿Qué opinas gato de lo que estoy grabando? Bueno mais, llevo bastantes horas aquí grabando y creo que ya por fin tengo el solo. Vamos a ver cómo quedó y disculpen mis así grabo. pues ayer después de algunas horas ya quedó grabado el intro de Ricky Morty vamos a ver cómo quedó esta sesión puse la guitarra rítmica en un track estéreo y pues bueno aquí está cómo quedó la sesión. y bueno mais veamos esta comparación este es nuestro esqueleto en el Guitar Pro digámoslo así ahora veamos cómo quedó ya grabado con instrumentos reales y toda la cosa en el Guitar Pro Gracias por ver el video.